Trabajamos mucho con la municipalidad, con obras particulares, sobre todo para cuidar estos árboles que eran tan importantes y que no son típicos de la zona, con lo cual iba a costar mucho reponerlos. Así que agradecidos a ellos por la colaboración y después a la empresa que tuvo el trabajo de hacerlo. Se invirtieron más de 10 millones de pesos, aparte se ampliaron, acá había dos cajeros, se pusieron cinco. Tenemos todo el lobby de cajeros, todo un acceso principal, rampa, quedó la puerta de la esquina, la tradicional como puerta de emergencia, se amplió el comedor para el personal, se hizo un búnker para seguridad, para sacar el casquete del centro del salón, para más comodidad. Arriba, en el primer piso, se hizo una sala de reuniones, se hicieron unas oficinas para el gerente regional, que no tenía su despacho, y demás comodidades, que se mejoró todo el tema eléctrico, se cambiaron luces, se reformuló toda la fachada, se pintó la cartelería, así que bastante obra que afortunadamente quedó muy bonita. Hay más proyectos, estamos pensando en más cajeros automáticos en distintos barrios, estamos pensando en algunas sucursales, tanto en Comodoro sobre todo, donde hay que cambiar algunas, que sabemos que tienen algunos problemas de edilicio, como el caso de kilómetro 3, ya está todo el proyecto armado, falta armar, largar la licitación, como se dice, llamar a concurso, a licitación, lo mismo que está Madryn, ya lista para hacer la licitación pública, para hacer la sucursal nueva, calculo que sobre el fin de mes ya tendremos definido todo lo que es obras para el año 2020. Estamos pensando en extensión, por ejemplo, hemos estado en algunas conversaciones con la estación de servicio que está Mucio y López y Planes, esa zona se ha expandido muchísimo, así que estamos pensando en esa zona, estamos pensando en Pellegrini también, que ya tenemos un cajero, así que varias ideas que tenemos que terminar de definir.